Somos los vidos de Paraguay Paraguay ningún sabe, apuraba ayer el toalé A mano boca y jugaste, a la oro y ofrecer Peina, anga, ajendú, serenoiro, la corneta Acalata, bayoneta, secupire, azururú Acabitante, amóirú, palinó, tíbe y cantúrú A loa, niña, yo juro, roca, silba, curuzú ¿Dónde te has ido, dión de mi vida, ídolo mío? Vamos pa' anga y mi postre van de recoder Y yo pa' no ser, te busco en mano en mi desvarío A te salpen, ajúpe y mi va, ajúpe y mi va, neta, pere No encuentro sus ratos que están grabados en mi memoria Y su corazón, mi lindo, yo iba a pedir más guare Cuando tú sola fuiste, mi dicha, mi fe, mi gloria De policía, sí, señores, Santa Rosa de Lima Papi tu seretá, por el meñú, cobo y por la de meipé Calaña el que estás en berpé Valachte a través, un melasén boralcool Aquí ya va, que es fuerte, déu Soy yo, yo, yo lo ápú Sí, sen, mi baño, voy, rubón Un pejaje, ya va el cuello Que es ativa en el cuadrumo ¡Ale rollito, su guío y coban! ¡Nos orupen en bollereban! ¡Sero gata piquimí! ¡Eru maten de surupen! ¡Komen burluey de jabe! ¡Upe se moran gollaran! ¡Yeru de taques a mí! ¡Bae sanga u omakerae! ¡Lan de mora y cruzere en mapebe! ¡Ani beca mua ayebu apu! ¡Señor mire y coa ponderu! ¡Bae sanga u omakerae! ¡Lan de mora y cruzere en mapebe! ¡Ani beca mua ayebu apu! ¡Señor mire y do amon buru! ¡Eso! ¡Lamor, amor! ¡Y cantamos! ¡Eso! ¡Arriba cinco! ¡Eso es! ¡Upe la llepo que tú! ¡Te baga de cebollae! ¡Yantarosa bucay! ¡Se rige en orillete! ¡Rantasa bucay ya, ¡Upe la llepo que tú! ¡Se rige en orillete! ¡No! ¡Se rige en orillete! ¡Se rige en orillete! Así fue y tal va, añe mohía suspirá, así a como morir Osurre, serre, sal, me hicieron voy a mocar Añan nula, añan guantay, loja, juguiche, camba Somos los divos del Paraguay ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Besos ¿Cómo estamos? 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!